Bienvenidos a este, el mejor canal informativo, noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Rusia y Ucrania. Las milicias prorrusas lastimaron a un militar ucraniano en el este del país y crece la tensión en la región. Las fuerzas ucranianas confirmaron el episodio en Estanistia, en la provincia de Luganskak. Además, como lo hizo Estados Unidos más temprano, denunciaron el despliegue de nuevo material ruso en la frontera. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Un militar ucraniano ha resultado lastimado este domingo por algo realizado desde los territorios controlados por las milicias separatistas prorrusas en la provincia de Lugansk, en el este de Ucrania. Las fuerzas ucranianas han informado del incidente ocurrido a primera hora del día y que se atribuye a un proyectil anticarro de las fuerzas prorrusas, según recoge la agencia de noticias ucraniana. El militar ha sido trasladado a instalaciones sanitarias con... está muy grave, de carácter moderado, según el comunicado militar. Además, Ucrania ha denunciado el despliegue de nuevo material militar ruso. En las últimas 24 horas se han desplegado 70 unidades de material militar de la Federación Rusa en los territorios provisionalmente ocupados en violación de los acuerdos de Minsk, ha explicado el Estado Mayor de las fuerzas ucranianas. De estas 70 unidades, 63 están en la región de Lugansk y 7 en la de Donetsk. Entre estas unidades hay carros, vehículos blindados de transporte, bueno, piezas para todo lo que se venga. Las autoridades de Rusia y Ucrania llevan las últimas semanas elevando su pulso político con acusaciones cruzadas sobre una ofensiva militar inminente en un nuevo repunte de la tensión existente desde que en 2014 se inició la rebelión separatista en el Donbass y Moscú se anexionó la península de Crimea. Más temprano, el portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, John Kirby, había denunciado el nuevo incremento de las fuerzas rusas en la frontera con Ucrania. Vladimir Putin sigue añadiendo tropas en la frontera y lo hemos visto incluso este mismo fin de semana. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban, activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Noticias al día. En medio de la tensión a Europa del Este, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, declaró que la alianza no tiene la intención de desplegar sus fuerzas en Ucrania en caso de una posible invasión de Rusia. Subra yo que Kiev no forma parte del bloque militar y, por lo tanto, el principio de defensa mutua no se aplica a esa nación. El canciller ruso, Serguéi Lavrov, también hizo un comentario sobre los conceptos básicos de la OTAN. Recordó que, según la carta de la organización, se aceptan solo países que puedan reforzar la seguridad de los demás. Agregó que Ucrania no cumple con ese requisito. Estos comentarios llegan después de que Moscú finalmente hubiese recibido la respuesta por escrito a sus propuestas de seguridad en Europa. Boris Kutnesov con el resumen. Las arduas negociaciones entre Rusia y Occidente sobre garantías de seguridad no han logrado calmar los ánimos. Las partes han movido fichas, pero la situación sigue como antes. Si depende de Rusia, no habrá guerra. No queremos guerras, pero tampoco permitiremos que pisen brutalmente nuestros intereses o sean ignorados. No puedo decir que las negociaciones se hayan concluido. Como ha explicado el canciller ruso, Moscú está desilusionada con las respuestas a sus propuestas de seguridad. Bruselas y Washington se mantienen tercos en su postura de no hablar sobre lo esencial para el Kremlin, la no expansión de la OTAN hacia el este de Europa. Durante varias semanas hemos dicho muchas veces públicamente que Estados Unidos no abandonará el principio de puertas abiertas de la OTAN. Lo he dicho repetidamente, es un compromiso. La confrontación diplomática es bastante dura. Nadie quiere hacer concesiones, pero los diplomáticos en Moscú dicen que sus contrapartes occidentales basan sus argumentos en mentira y tergiversación. Parece que lo que más irrita a Moscú es la falta de deseo de Occidente de cumplir sus obligaciones en materia de seguridad reflejadas en convenios firmados hace mucho tiempo. Estados Unidos ha armado una campaña extremadamente ruidosa incluso para Washington. Permito a otros evaluarlo, pero hay 100.000 tropas rusas en la frontera con Ucrania y no está claro si el líder de Rusia no tiene intenciones de invadir. Para mí eso suena bastante peligroso. Mientras tanto, Joe Biden afirmó que trasladará más tropas hacia el este de Europa. Washington también ordenó la retirada parcial de diplomáticos de su embajada en Kiev. El mismo paso fue seguido por Gran Bretaña y Australia, algo que dejó estupefactos a sus aliados europeos y también a la cancillería ucraniana. Parece que las autoridades de Kiev ya están asustadas por el ímpetu del país norteamericano. Aprendimos a contener y a hacer frente con bastante eficacia a los agresores externos. Estoy seguro de que ya es la hora de que pasemos a acciones ofensivas para defender nuestros intereses nacionales. Los medios transmiten la sensación de que estamos en una guerra, de que las tropas marchan por las carreteras, de que hay movilización y la gente se va a alguna parte. No es así. No nos hace falta ese pánico. Estados Unidos habla de un conflicto como de algo inevitable. Por lo menos quiere que todos tengan esta idea. Las intenciones de generar un caos en ultramar son bastante obvias. Zelensky y su régimen son usados principalmente por Estados Unidos para aumentar la tensión, atrayendo a sus secuaces en Europa, quienes le siguen el juego de todas las formas posibles en las acciones rusofóbicas. Y el objetivo principal de Washington, en este caso, no es el destino de Ucrania en absoluto. Es importante para ellos aumentar la tensión en torno a Rusia, para cerrar este tema y luego ocuparse de China, como escriben los propios politólogos estadounidenses. El gobierno de los Estados Unidos ha desmentido tener intenciones de invadir a Ucrania, pero en Occidente no quieren escuchar al Kremlin y siguen elaborando medidas asfixiantes para castigar a Rusia. Boris Kuznetsov, RT Moscú. Sobre este asunto hablamos con el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Valencia, Jorge Mestre Jordá. El experto hace hincapié en la postura hegemónica de Estados Unidos que incluso se manifiesta en contra de sus propios aliados europeos. El gobierno de los Estados Unidos se equivoca al decir que mantiene esa política de puertas abiertas cuando hay que decirle a la audiencia que esa política de puertas abiertas o open policy, que le llaman en inglés, no significa que un país, por el hecho de pedir su entrada o su adhesión a la OTAN, la organización se lo vaya a dar. Porque no olvidemos que la OTAN, los acuerdos son por unanimidad. El tema de la seguridad en Europa debería ser mejor abordado por los europeos que somos quienes verdaderamente conocemos nuestro continente. Por lo tanto, delegar esta cuestión a los Estados Unidos me parece una irresponsabilidad. A mí me parece también especialmente grave que un tercer país esté decidiendo sobre algo que, como es un gasoducto, el Nord Stream 2 al que hace referencia, que pasa por otro país, que también es soberano, que es Alemania. Es decir, Estados Unidos tiene una doble vara de medir en cuanto a la concepción de la soberanía. Es decir, Ucrania, según ellos, es soberana de decidir cómo quiere su futuro, si quiere pedir su adhesión a la OTAN. Sin embargo, Alemania no es soberana de decidir si quiere que el Nord Stream 2 se abra o no, si no lo tienen que decidir ellos. Con lo cual, a mí esa doble vara de medir me parece, vamos, como digo, especialmente descabellada. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.